¿Quieres que funcione? Es el momento Todo se va a integrar y todo lo que era una idea Lo que te producía una emoción Tiene que caer o terminar en algo concreto Eso es la luna nueva en Virgo Así que es el momento que no esperes más y lo hagas Bienvenidos, mis amantes estelares Mi tribu de gente rara A un momento, mirá, tembló la tierra Un momento de, bueno, se concreta, se ordena Y para concretar hay que ordenar ¿Ok? Es decir, no puedes hacer todo a la vez Tienes que saber qué priorizar, pasos a seguir ¿Qué es la realidad? Lo que está sujeto al tiempo Entonces se ordena con primero esto y después esto Ese es el principio de causa y consecuencia Que apela el hermetismo El hermetismo en su principio causa y consecuencia Está hablando, es el principio que pasa De lo que es una naturaleza cuántica Fíjate que todo es mente Como es arriba es abajo, vibración Ahí empezamos a armar formas Polaridad, ahí se desprende Causa consecuencia Eso es el espacio-tiempo Porque en el espacio-tiempo Primero viene la causa, después la consecuencia ¿Es así en todos lados? No En el mundo cuántico no Entonces nos está enseñando a Es decir, ahora Todo eso que ideaste, todo eso que encontraste vos Todo eso que querés proyectar que venía de Leo Bueno, tiene que tomar forma Entonces va a haber un gran trígono de aire Posteriormente, trígono de tierra Está muy motivado Saturno y Júpiter Con ese trígono de aire que se va a suceder Pero la luna y el sol juntos En Virgo, en tierra Activan un poco lo que está pasando En Tauro, que está Urano Y en Capricornio, que está Plutón Si bien no están a los grados Y no forman el aspecto Es cierto que de alguna manera Es como que aparece esa energía Entonces, como yo daba forma antes O como entendía antes Que tenía que dar forma Ahora no se da Cambio mi manera de dar forma a las cosas Y como yo había visto O como yo entendía o lo que daba prioridad antes No le doy prioridad ahora Debido a que A causas, digamos, que me sorprenden Que la realidad es distinta A que no es como yo la estaba esperando Y esa es la nueva realidad Que es lo virtual La nueva realidad es lo virtual Y este cambio Empiezo a hacer cosas Que son importantes Y las elijo Desde lo virtual En las relaciones En los negocios En el trabajo En mis hábitos de vida La virtualidad Se incorpora a mi vida Pero, ¿desde qué lugar? Desde algo De una decisión personal Va a haber una decisión personal Debido a un cambio social Y ahí viene esto Que es en lo social Yo vaticino O veo Como Para interpretar este cielo Como nuevas leyes Leyes que nunca nos hubiéramos imaginado Debido a lo que estamos pasando Obviamente En ese contexto Entonces Entiendo que la realidad ha cambiado Que empiezan a formar parte Cosas Que antes Ni le daba bolilla Y que empiezan a integrar Mi habitualidad Por eso Por eso muchos hablan Muchos astrólogos dicen El cambio en serio En serio Porque hay mucho De tierra Y de aire Es decir Repienso Lo que va a ser la realidad Este juego Donde la emoción No está jugando Ay, lo que me haces No, ahí No es lo del agua Después vamos a ver Cuando pasemos Empieza con Venus En Scorpio Que ahí Sí va a haber como todo Bueno A ver ¿Lo probaste? Hubo un ensayo de eso ¿Qué no funcionó? Porque ahora vamos A un gran ensayo Después vamos a ver Lo que no funciona Después volvemos a probar Digamos Vamos a estar En tira y afloje Claro Eso es una crisis Y un cambio Y el año que viene Se van a sentar Las nuevas normas Sobre todo A nivel económico Entonces ¿Qué es lo que ahora Vas a probar? Bueno ¿Cómo es mi vida En base a esto nuevo A esta virtualidad A esto que considero nuevo? ¿Ok? Y a partir de ahí Empiezo a construir Mi cotidianidad Ahí está Lo que trae Virgo Pero desde un lugar De simplificar Por eso para mí Que justo La luna nueva Se produzca A los mismos grados Donde está Urano Es decir Tenemos La luna nueva En Virgo A los 14 grados Donde está Urano En estos momentos En Tauro Me parece que es Muy Digamos Como muy revelador ¿Sí? Porque También recordemos Que Urano está Retrógrado Es decir Está revisando Los cambios Y los cambios A nivel De nuestra alimentación De la ecología Del clima De lo que va a pasar A ser la tierra Ahora ¿Va a seguir siendo La tierra La dadora de alimento? ¿Puede sostener eso? ¿Cómo nos vamos A distribuir? Grandes migraciones De las ciudades Concentradas A dispersarse Porque la tecnología Me ayuda Porque lo único Que va a importar Es que estemos Comunicados Estos proyectos De Elon Musk De decir Bueno Que haya una red Integral En todo el planeta Donde en cualquier lugar Tengas wifi Digamos No sé si la va a ser gratis No creo Dedito ¿Te suscribiste? ¿Tocaste la campanita? Gracias Bien No sé si la va a ser gratis No creo Pero bueno Ponele Una gran red integral Donde Vos podés ir Al lugar del mundo Que quieras Esto que hacemos muchos Yo puedo vivir Donde quiero Igual Con que esté conectado Trabajo ¿Entendés El cambio De paradigma Enorme Que esto supone? Está donde quieras No me importa No tenés que ir A un lugar A fichar Eso es muy fuerte Y ya Lo probamos En la escuela Que yo tengo Que avisar Como docente Para mí La virtualidad No es mala Yo sé que hay Lo que son Los psicopedagogos O los pedagogos Tradicionales Que el niño necesita Que esto Sí lo necesita Pero hay otros lugares Que no es la escuela De hecho La proliferación De clubes De actividades alternativas Que hemos asistido En las décadas anteriores Es justamente Una preparación Para decir ¿Ves que no es nada más En la escuela Donde sociabiliza? Y que también La sociabilización Ellos la están incorporando Desde lo virtual Mediante los videojuegos Digo Y no creo que los videojuegos Lo virtual sea malo Todo en su justa medida Obvio Digo Vamos a cambiar Esto es como cuando salió El rock Esa música Del diablo Y hoy en día Son clásicos Clásicos Vamos a eso No te quedes En la etiqueta Esas etiquetas Desaparecen Están siendo movilizadas Puede que no te guste Ok Mira Ya está Solo el xilofón Puede que no te guste Ok Genial Pero no significa Que no venga el cambio ¿Me explico? Entonces Esas leyes Eso nuevo Que se viene a formar Empieza ahora Vamos a ver En las doce casas En el video ¿Sí? Para los que saben ¿Qué son las casas? Las casas en astrología Es el lugar donde Digamos El alma Desarrolla Su función Te voy a mostrar En una carta natal Vos podés ir a astro.com En la lista de reproducción Aprender a leer la carta astral Te enseño cómo obtenerla Pero es muy intuitivo Más a mí Hasta te registrás Pones tus datos de nacimiento Fecha, hora y lugar Va a aparecer este gráfico ¿Sí? Y vos vas a ir A hacer esto Pero aquí te lo voy a señalar Tenemos Virgo ¿Sí? A los catorce grados Estos serían Esta rayita diez Esta del medio quince Sería esta anterior Vas a ver Acá A cuál casa Que es la dos En este caso A esta persona Le cae en la casa dos ¿Cuál es la casa En la cual Se Te va a motivar Despertar O activar Esta luna Para Maestros estelares Y amantes estelares Les voy a dar el video Como Digamos Qué astros ¿Sí? Influyen En cada una De las casas ¿Sí? Digamos que Si acá hubiera Un astro Cinco grados antes Cinco después Esta luna Activaría ese arquetipo Les voy a enseñar Qué significa Y para la comunidad Cósmica Vamos a hacer Las doce Los doce signos lunares Acá es las doce casas Ya te publiqué Los doce signos solares Y para los doce signos lunares En la comunidad cósmica Podés acceder Así que unite Porque ahí les voy dando Vamos a hacer La gran celebración De Ostara El círculo mágico Que te estuve hablando Del mito de Perséfone Y El mito también De Ostara Las similitudes Quiero contarles Que Maestros estelares Va a recibir Un taller especial Sobre mitología Y además En la comunidad cósmica Los voy ayornando Les voy diciendo Cómo afecta Cada tránsito Qué se puede hacer Desde el coach Y tip de bruja Tip de secretos De qué rituales Bueno Todo eso En la comunidad cósmica Así que Podés Acceder Entonces Voy a decirte Cada casa Cómo va a influenciar Y qué área De vida activa Dónde Te va a activar Dónde Se va a ver Todo esto Que te expliqué Dónde Vos lo vas a ver En tu carta Mientras que Tu signo solar Es cómo influye A tu signo ¿Se entendió? Y también te quiero decir Que es una luna nueva Y es momento De rituales Y depende De la influencia Que tiene Tu signo Es que Te elijo El ritual Adecuado Y son rituales De limpieza La luna nueva En Virgo Es un borrón Y cuenta nueva Y empiezo Se abre un portal De seis meses Donde desarrollo Qué elegir Cómo elegir Cómo plasmar Cómo materializar Es una luna De tierra Es de mucha Concretitud La luna Se siente En esta Como Acordate Que te expliqué Que es el regente Esotérico Es decir Como también En casa Es mi casa Pero nadie lo sabe Entonces Voy a ir A sacar Los instintos Más profundos Para que yo Pueda controlarlos Es como Este juego Así que Podés pedir Ya el ritual Y sabes Que si quieres Saber de tu signo Todo Cómo va a afectar Pedí el horoscopón Que la semana que viene Sale con la luna nueva Que ahí es Un video Para cada signo Que llaman Maestros estelares Y amantes estelares Lo reciben Así que te unís ahí Y recibís Lo de los doce signos Incluso se lo puedes Compartir a los familiares Yo le colaboro A Marcia Y también te digo Tomá Te muestro tu horóscopo También puedes hacer eso ¿Por qué no? Somos comunidad No hay problema ¿Ok? Casa uno En el ascendente Ojo Puede caerte en la casa una Y tu ascendente ser otro Es decir Tienes ascendente en Leo Y te cayó en la casa uno Puede ser Sí o sí Es una luna Que te viene a Limpiar desde todo lugar Desde lo físico De querer hacer una dieta Desde las actitudes Desde escatimar palabras No hablar demasiado Es decir Ir a lo concreto Es una luna que También te tengo que decir esto Para todos Tener paciencia Porque es una luna que Sobre todo A los de casa uno La crítica La inflexibilidad Del querer hacer todo perfecto Mira que te voy a Me echar información ¿Sí? Puede llevarte a Tomar decisiones cerradas O A perderte la oportunidad De iniciar algo Es una excelente luna Para inicios Hablando de inicios En la guía de manifestación cuántica Sobre la fase de la luna Los que la tienen Ya la pueden iniciar Y si no la tenés También la compras Porque en las lunas nuevas Se inicia Es una luna Para iniciar Prolijamente Pero ¿Cuál es el peligro Que de tan prolijo De tan perfecto Que lo querés No empezás Sobre todo Los signos de tierra Tauro y Capricornio También Y Virgo Es Lo que yo les digo A casa uno Empezalo Ya lo revisaste una vez Listo Con eso basta Después corregís en el camino No seas crítico del otro Tenerle paciencia No Digamos Si bien no te gustan los adornos Quizás el otro En eso te está dando otro mensaje Y vos te lo estás perdiendo Los adornos a veces Tienen un lenguaje Un lenguaje sutil ¿Sí? Metalingüístico Que también Es necesario leer Casa dos Estamos hablando De la casa De la autoestima Como la que vimos En la En la carta natal Del dinero De las finanzas Pero reflejando Cómo siento Que valoro las cosas Lo que va a traer Es ecuanimidad Esto vale Digamos Yo hago este servicio O hago este objeto Este producto Genial Vale esto Y no te vas a dejar Como Engatusar O decir No Rebaja No Vale esto Como que vas a tener Esa entereza ¿De dónde va a partir Esa entereza De saber Qué querés Como que se ordena todo Y decir Mira yo quiero esto La verdad que esto lo vale Si vos no lo querés Hacer valer Ok Pero No Como esto Que viene bien Para algunos Y también La necesidad De Ordenar tu economía Si vamos a algo Muy práctico De decir Quiero destinar El dinero para esto Y no hay nada Más Concreto Que decir que el dinero Lo querés para tal cosa Ahí Genial Genial Bien Te decía que es una luna De paciencia Es una luna De tolerancia Pero no porque la tengas Porque la tenés que poner en práctica Te van a venir todas situaciones Que antes quizás tolerabas mejor Y ahora Vas a tener que poner Mucho ahínco Pero para qué Para que veas que podés Para que también Escuches al otro Porque es una luna Que te retacea La información de afuera Por lo tanto Una manera de retacear La información de afuera Es No te escucho Hay que escuchar Hay que ser tolerante Hay que saber dedicarle tiempo No precipitarse Es excelente Para ordenar tus tiempos Para ser realista No querés Limpiar Toda la casa Todos los placares Lavar todas las sábaras Todas las toallas En un día Es imposible Entonces Vas a tener este realismo De decir Bueno Hoy hago esta parte Y descanso Mañana hago esta parte Y descanso Para eso habitual Que se sostiene en el tiempo Viene genial Casa 3 Crítica 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 al otro No va ¿Para qué? Pregúntate ¿Para qué le vas a decir eso? Si viene la amiga Y te pide la opinión Ok Y si no te la pide ¿Para qué se la das? Casa 3 Cuida eso Lo mismo que No te defiendas O no te creas Porque también está Marte En Virgo No te tenés que reaccionar Si te critican O lo tomás O lo dejas vos internamente Y al otro Que siga hablando Casa 4 Hay una Digamos Una necesidad Primero Vamos a lo A lo físico Una necesidad De poner orden En tu casa Inconmensurable Digamos Van a ser los que más Van a sentir esto Ordenemos toda la casa Bien Lo cual está genial No hay problema Pero Ojo con la disciplina La casa 4 Se va a ver Mucho En lo Disciplinar En los horarios En los hábitos De todos los días Y quizás eso Sea un poco exagerado Arreglar toda la casa Que esté todo A la perfección Aflojar Porque después Vas a sentir Que perdiste Un montón de tiempo Y no fue Los resultados Que quisiste Sabé Que es necesario Sí que no Ahí es la energía De frecuencia alta De Virgo Y con los familiares También No es cuestión De poner distancia De todo Es saber Que si te consume energía Y también tener Un punto de flexibilidad Virgo exige Mediante lo inamovible Que vos seas flexible Porque como la situación Es inamovible No te queda otra Que vos adaptarte En casa sí Para todos es esto ¿No? Viste que te voy a mechar Te voy a mechar ¿Sí? Mirá que Hay preventa De guía De cumple Guía para celebrar Tu cumpleaños El taller de tarot Que se viene Taller de cabalá Que es exclusivo Para las ovejas negras El taller de tarot Que sí podés Adquirirlo Es importante Lo que se viene Es importante Así que Prestame atención ¿Y el sorteo? Seguime en Instagram Seguime en TikTok Hay sorteo Porque voy a hacer Un directo Por aquí Gratuito De tarot ¿Sí? Ah es cierto El de cabalá Lo vamos a abrir Para los que quieran ingresar Es cierto Gracias Sí, sí Vamos a hacer apertura Viene fin de año Las personas necesitan Información Es cierto Vamos a hacer apertura El de cabalá También lo abrimos Por si querés Pero las ovejas negras Reciben todo Por el mismo Casi Mismo valor De un taller Tienen todos Casi No es el mismo Porque bueno Ahora Y además que Ahí dispones de tiempo Para verlo Asistís a los directos Está bueno El taller de tarot Es intensivo Así que lo podés aprovechar Todo en una Sobremi.website Ahí vas a ir encontrando todo Así que bueno Te invito a unirte A formar parte A comprometerte Con vos mismo Con vos misma Para tu evolución personal Porque yo puedo escuchar Vos que querés una pastillita No existe Yo ya te lo digo Es algo Digamos Lo de afuera Me ayuda A tomar la iniciativa Para hacer esto conmigo Pero Las pastillitas Dependés de ellas Si no la tomás ¿No? Bueno Casa 5 En la casa 5 Tenemos Más que nada Vas a disfrutar Limpiando Si no está todo dado No vas a darte Ese permiso Vas a disfrutar Con los demás Por ejemplo Llevas a tus hijos A lo que le gusta a ellos Planificas tus vacaciones Según lo que le gusta a ellos Dejándote un poquito de lado No es la idea Es una integración Escucho al otro Y me escucho a mí La creatividad Aparece en el orden No en el desorden El caos Te abruma Entonces vas a tener Que ordenar Ideas Es un excelente Momento Para los que le caen Casa 5 De hacer artesanías Porque hay O pintar mandalas Simplemente Aparecen las soluciones Aprovechalo Sobre todo También para artistas Va a haber una inspiración Importante Pero tiene que ser En un contexto Ordenado Y todos los días Darle un tiempo Para tener tolerancia Para que aparezca Para los de casa 6 Viene más que nada A cambios de hábito Pueden dejar de fumar Pueden tener mejores hábitos Saludables de alimentación Atención médica Poner límite al trabajo O se van a obsesivo Workholic O ponen límite Acordate que hablamos De dos frecuencias Entonces es el momento O te vas a un extremo O ves que te vas a un extremo Y te acomodas Y te ayuda a acomodarte Genial Además te quiero contar Que es un momento Este es un clic En el año Porque empieza Una temporada De 6 meses Que abarca Del 2022 Este cambio De los nodos Si bien ya hay otras lunas Que lo abarcaron Pero ahora Con una consistencia Como que ya se van a sentar Entonces a vos te predispone En qué quiero materializar Empieza esto De a qué le voy a dar prioridad No puedo hacer todo Tengo que saber Qué quiero Por eso Que te voy a dar El lab coaching El lab coaching Tiene que ver con las relaciones Así que lo voy a hacer Para el mes de la primavera Para el hemisferio sur Del equinoccio Del equinoccio Libra Ok Y digamos Este va a tener sesiones Individuales Así que Anda Anda Reservando tu lugar Porque no va a haber Muchos lugares Viste Todo lo que lancé Le voy a dar Un cupo Por supuesto Así que bueno También tened Presta atención a eso Y hablando del lab coaching Viene la casa 7 La casa 7 Va a traerte Ordenar en tu pareja La baja frecuencia Es etiquetarse Vos vas a estar Medio hincha De que somos Novio Amigos Parejas Nos casamos Amantes Que somos Que somos Que somos Y al otro Lo puede abrumar Y se termina La verdad No somos nada Ojo con la obsesión En una alta frecuencia Vamos Te va a permitir Ver al otro como es Y amarlo así Y mostrarte a vos Como sos Y que te amen así Digamos No tener prurito Decirme Yo soy esta Yo soy esta Y eso es genial Porque a la pareja Le puede dar Una evolución interesante En la casa 8 Digamos Va después De entrar Venus en Escorpio Que es la regencia De la casa 8 Es decir Empieza a prepararte Como en la intensidad Es muy obsesiva Es muy obsesiva En las relaciones En revisar todo En que te pase factura En que Bueno Evita eso ¿Cuál es la alta frecuencia? Son los que más Pueden disponer O los que mejor Se adaptan Es decir Tienen esta energía Más disponen De esta energía De adaptación Y transformación Son los que más Pueden ir a la alta frecuencia Pero también Pueden bajar muy En esta obsesión En esto se acabó Si no es así No sirve Pero si pueden Sobreponerse de eso Puede cambiar su vida De una manera Consistente Incluso En el cuidado De su cuerpo En su sexualidad Es genial Pero mira Que tenemos los dos extremos Para la casa 9 La obsesión En cuanto a las ideas La inflexibilidad La crítica Constante En el otro El que las cosas Son de un modo Hay una terquedad Muy muy subyacente Muy fuerte Que es lo que tienen Que trascender Si no son Los mejores maestros Una vez que trascenden Estos son los más didácticos Los que mejor se entienden Maestros Tanto en la educación Como en la vida Le podés Podés contratar A un empleado Explicarle Y te va a reentender En esta época Por ejemplo No hablo nada más Que en el tema educativo Bien En la casa 10 Es más que nada Metas concretas Claras Empiezan a poner En manifiesto Es un excelente momento Para todo lo que sabes Poder ordenarlo Y mostrarlo Y te lo van Si es tu profesión Y lo vendés Te lo van a comprar Y si no También Va a traer Como una veracidad Como una elocuencia Te vas a presentar Distinto a los demás Si es cierto Que la incomodidad Va a venir En que te obligan A tomar decisiones No solo en el plano Profesional Sino en la vida ¿Quién querés ser Y cómo querés que te veamos? Así de fuerte Por eso Genial Si te podés acompañar En la comunidad Del app coaching Y todo lo que te dije En la casa 11 Afecta más que nada En ser muy crítico En los grupos En la baja energía No te van a querer escuchar Porque Uy viene la patata Ahí viene lo que está mal Ahí viene lo que no le va a gustar En la alta Viene y te dicen Che, vos cómo lo ves Porque vos sabes Entonces Trata de ir a la alta Que te vengan a buscar No te metas a opinar En lo que no te importa Y en la 12 Virgo en la 12 Que acá tenemos No sé si mucho de karma Sino más bien En esto de Mucha intuición Porque acuérdense Porque acuérdense Que todo esto Está Ligado A la oposición Constante De Neptuno Y esa oposición De Neptuno Va a traer Esto para todos Mucha Claridad Como que las cosas Se manifiesten Como que quiero sacar La bruma del mar Que es lo que representa Neptuno Te está opuesto Al sol A esta luna Más El El trígono perfecto Que le hace urano De repente Se disipa todo Y te muestra todo Como vos venías No veo No veo Se fue la bruma Ay mira Ahí estaba la isla Me voy a chocar Me voy a chocar Imagínate esa situación Ese sería Lo que vos sentís Entonces Está bueno Adaptarse Tomar decisiones No dejarse estar Tener paciencia Al otro Porque mira Que viene la información De la manera Que menos lo pensás Y de quien menos Lo pensás Ahora vamos A la casa 12 Es necesario Que esa intuición Sea para algo práctico Querés redirigirla Querés que sirva Querés que realmente Y le tenés miedo O le tenés miedo Y la anulas O la aceptas La integrás Y te sirve Para la vida práctica Es tu decisión Casa 12 Bueno Pasamos por todas las casas Te di un montón De información Espero que te sea útil Que te hayas suscripto Que me sigas Por los demás medios Mira todo lo que te tengo Para ofrecer Se viene Aprovechá la luna nueva Súper lanzamiento Vamos a ordenar Incluso ya tengo ordenado El 2022 Donde no sabés Va a haber clases de tarot Digamos Clases de astrología De nivel básico Intermedio Y de todo Mira Chau Pasito y no a la bolsa Feliz luna nueva Chau 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 Gracias.